¿Y ahora qué pido? ¡Ay, está mi pesa! ¡Qué bonita! Esas son todas una guapura, dale listo pues ¿Pero por qué me tocan personas y mujeres? ¿Por qué no tenés esquines? ¿Pero cómo, o sea, cómo elijan ustedes los hombres y las mujeres y todo eso? No, cuando es estado base te va a escoger o un hombre o una mujer ¿Cómo te sigo? ¿Cómo te sigo? Ok, ya no te digas saltar, saltar 1, 2, 3 saltar ¿Ahí me mirás? ¿En el mapa? A huevo, ahí me mirás a mí Entonces tienes que seguirme ahí No sé si llegaré Es de fusil De fusil de asalto La sensibilidad se volvió a poner bien rara Para mí Voy a bajarle un poco más Voy a ponerle en 2 En 2 Cúbreme, cúbreme Dale, dale Cúbreme Que estoy, bo Vamos a matar Vamos a matar a la gente Ahí está arriba, ahí está arriba Ese es el bot, ma No, qué pedo Uy Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Pero era un humano No sé, lo metiremos En 3, 2, 1, vamos Sí, de verdad Aquí en alberca adormecida Entra, maldita sea Eeeh ¿Cómo entro? Oh, sí, entré ¿Y las armas? Necesito un arma Pero rápido No puede ser, no hay nada No te la creo No hay nada, me voy de aquí Ay, qué mierda, ve que he trabado No, no es Uy, 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 uy No es esto No es esto ¡En serio! En el techo me mataron dos manes Porque me encontré un juguito ¡Ay! Vamos, Willito Te doy dos opciones O morir O correr Una de dos En ese momento ¡Vuelve a atacar! Sintió el verdadero terror ¿Qué es eso? Agarrarlo, agarrar su fusil El rifle Es el que tiene 3 balas, pero Dale, métalo, 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 métalo Buena, buena, buena Mira, donde está mi tarjeta En que si la agarras me puedes revivir Eeeh Hay unos manes, tened cuidado Chivas Ahí están los manes Pasa y me tiro No me das que muero No, pero te sacan sangre Chivas Anda por mi tarjeta en el otro edificio Ya los manes murieron de ahí Anda, 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 anda Vámonos Anda por mi tarjeta Y nos vamos Y te vas de ahí Te vas de esa ciudad Cuché un gorro de celular Andate, andate de la ciudad Andateles Andateles ¡Chivasí enfrente! Andate, andate, andate Ahí déjalo Cómo te ponen a creer Llévate ese botiquín Llévate ese botiquín Ahora si andate, 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 andate por tu vida, andate Ahí revivite, ahí revivite Construí murito y un murito y te revivís Una casita y te revivís Vamos, vamos, vamos Mírame que pro estoy cubriéndome al aire libre Buena, 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 y mataste uno que no era bot, pegate Ese no era bot porque viste que te construyó, ah Ese no era bot Incluso te está viendo, creo Che de frente, che de la casa, che de la casa Saca la otra arma, la otra arma, la otra arma Ese es bot man, ese es bot, tenedlo por seguro No, no hay bot, no hay bot, no hay bot Está atrás tuyo, está atrás tuyo, está atrás tuyo, atrás, 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 atrás Buena, uno más Estoy seguro que está atrás mío Ah, no, seguí, camina, camina, anda Seguí tu camino, seguí tu camino, seguí tu camino Escuché un cofrentes ahora que No escuchas pasos, pa, o si No Antes de seguir tu camino La tormenta, William, la tormenta Camina, que pedo Que pedo falle, no es imposible No importa, ya va a morir, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir Está noqueado Si No le puedo dar headshot, que increíble Que increíble Ahí está Buen headshot, vámonos Chiva No, me está disparando Chiva Espera a que salga del agua Seguí del agua, seguí del agua, seguí del agua y pegalo No puede ser Me volví a dar Construí un muro y recuperate Ahora sí, curate ¿Y ahora? ¿Cómo me recupero? Curate, curate con eso Se construye bien el muro y mira que está todo raro No importa, es de metal Curate rápido, que tarda Ahora sí, dale, dale, dale Ya tienes que tomar ¿Qué se hizo? Se verá que se murió Dale, dale, seguí delante, seguí delante, la tormenta No, 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 ya lo vi Creo que Creo que fue para allá No, no le paro bola Él va a estar escapando ¿Se te cagó? A ver, con la Z construyo pared Con la B construyo ¿Escucho algo? Las tormentas que tenés atrás ¿Puedo agarrar un barco o no? No, esos no Solo unos que van con motor Seguí, 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 seguí Seguí tu camino Camina el pedo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Es que se buguea cuando a veces es papel top Dale, no importa, es más bendita, es lo bueno Vamos, nada, nada, nada Vamos, rápido No, ya casi llegas, ya casi llegas, ya casi llegas No te vayas por la tirolesa No te vayas por la tirolesa No te vayas por la cabeza Es que cuando aprieta el TAB deja de correr ¿Por qué? Tienes que configurar eso después Cuando me miras el inventario, deja de correr Si, se te lentea Vamos, William Vamos, William Vamos, William Vamos, William Vamos, William Por favor, William Es normal que deje correr cuando veo el inventario Eh, si No te hagas chis Estás a 200 200 y la calavera de metros para revivirme Vamos, William Listo Después agarras material Esperate, Maez Mira cuánto estás de la tormenta Y estás a un minuto de que, de que, de que vuelva a activar Es que aquí no existen las torres de salto Ya las quitaron en la temporada anterior Ahí está, mira, estás a este, aquí, aquí, aquí Ok ¿Qué te reyes, Maez? Vájeme de que como, como su pro ¿Por qué, Maez? Tocando por vos para que no te mates aquí y para que me revivas Te reyes, Maez Estás hablando con un pro, Maez Un pro, un pro Un pro que se queda mamado cuando nada Es que, es que cuando abrí el inventario dejo de correr el suelo Chiva que creo que hay gente, eh Que saca el cohete Al bucito, al bucito, al bucito, al bucito, al bucito Camioneta de rellizos, dice Ahí Quéjate, yo he apertado ¿Ah? Me puedo ver por otro lado Eso, William, me reviviste Ahí está, ya volví perras Y vos cagados, no jodasme Nunca se sabe ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Uy, esto es lo que anda buscando Mira, primero que nada, salgamos de la tormenta, loco Sí, vámonos, vámonos, vámonos ¡Corre, perra! ¡Corre! No, me trabé ¿En serio? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Corre! Y otra vez ¡Estoy! Armonos Mátalo, mátalo, mátalo Espérate No me está viendo todavía En ese momento que creen que pase A Will construye una pared y me revive B Will ataca con el sniper Y mata a los dos C Morimos por patos mancos Hijos de la guayaba Está construyendo Uy, si me mató No puede ser justo a tiempo Cuando me va a quitar ¿Y qué? ¿Cómo cancelarlo a revivir? ¿Cómo lo cancelo? Con el mismo botón que usaste para revivir No puede ser, mátalo No puede ser ¡Me comió una sal, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!